Pues bueno, queremos invitarlos a todos a que sigan la página de internet televisa.com Diagonal, tu opinión es importante Y que sigan las noticias de La Voz México por ahí Y sobre todo, valga la redundancia, que es una página para que ustedes opinen, comenten Lo que quieren ver más adelante en este programa, que al final de cuentas es para ustedes Y pues es un programa familiar que ustedes tienen que... Ahí tienen que leer, ¿verdad? Así es compañeros, ya saben lo que les gusta o no les gusta el programa Ahí tienen su espacio, es muy importante su opinión Y esperamos que contar con su apoyo y se meta aquí a la página de La Voz México